Galaxia TV La imagen que se proyecta 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 De los candidatos Y también de los partidos Entonces, ¿qué decía ¿Qué dice la encuesta de Garo? Bueno, los partidos El primer partido, el partido mayoritario El partido número uno Desde las elecciones pasadas O antepasadas Es el partido de la liberación dominicana Ahora, ¿qué refleja también? Que, bueno El partido de la liberación dominicana Solo pasa en una primera vuelta Unido Con todos los candidatos que hay Que son siete, ocho, nueve, diez Candidatos, ¿verdad? Con la unidad de todos esos diez Además de eso Con el uso de los recursos del Estado Además de eso del Estado Con los recursos que han aglutinado Durante estos cinco periodos que llevan O sea, con el aporte De que la clase social que ellos han creado Que ya todo el mundo dice Que este partido se ha compartido En una corporación Una corporación que, bueno Hasta transnacionales Hace que exporta también De allá, asesores y esas cosas ¿Verdad, don Rubén? Sí Entonces, eso es lo que se dice Que ahí es que está Por eso dice entonces Estas encuestas Tienen que reflejar eso Ahora ¿Qué te hace también? ¿Qué análisis te hace esta encuesta, don Rubén? Sí Te hace el análisis también De... Además del posicionamiento De los candidatos El posicionamiento de los partidos Te hace también Algunas que otras referencias Entonces dice Por ejemplo La conformación de los bloques ¿Verdad? ¿Qué bloque puede ganar? ¿Qué no puede ganar? ¿Cómo puede ganar? Y dicen que el bloque del PLD ¿Verdad? El que tiene el PLD ahora Pues puede Puede ganar En una primera vuelta Unificado ¿Verdad? Y hay con el apoyo De ese bloque Muchos dicen Bueno, el partido Puede ganar solo Y ellos Ellos creen Que pueden ganar solo Sí Esa es la análisis Que ellos hacen Que ellos pueden ganar solo Como partido Ya Que no necesitan del bloque Pero no No es así Por eso Ellos ganan Porque tienen el apoyo Ahí Aunque están muy mermados Los partidos Por ejemplo El PRD Y todos esos partidos Pequeños No, el PRD no queda ya Es una entelequia Ya no queda nada Queda muy poco Queda muy poco de eso Pero lo que pasa es que Yo particularmente Pero todavía está en cuatro Y algo Probablemente La mayoría La mayoría de la militancia Del PLD Ya se han vuelto Se han ido al PLD Lo del PRD Yo creo que No, ya eso se ha Por eso Por eso es Por eso que ellos hacen El análisis Quien está feo ahora es Vargas Que ellos pueden ganar solo Como partido Pero es Es Don Rubén También Con el reflejo Que hace la alianza ¿Verdad? Así es Pero Ese partido Es precisamente Porque ha sido capaz De unificar Y en base a ese Entonces la mayoría De esos gentes Que están Hoy trabajando Como te dicen Están en los empleos Que son de esos partidos Pequeños Son partidos Que han hecho acuerdos Entonces eso Ahora A lo interno Ellos votan por el PRD Y por eso se ve El partido más grande Por el PRD Por eso se ve Un partido más grande Así es Porque muchas veces No se toman en cuenta eso Otras veces Hay gente que ya Si tiene conciencia Y que son militantes Y cuadros Y dirigentes Entonces eso sí Tienen que votar Por su partido De manera que Eso es lo que garantiza A ellos Poder negociar Si Eso es si tuviéramos Un país Institucionalizado Con instituciones Independientes Yo Particularmente No creo En las instituciones No creo En la Junta Central Electoral Ese otro análisis Que hace las encuestas Si Que se preguntaba La gente no cree ¿Cuál era El posicionamiento De la creencia De la Junta Central Electoral? Y bueno Un 55% No cree Yo me lo encuentro Demasiado poco Si Si creo que la gente Aquí es muy confiada Porque la verdad Mire lo que pasó La otra vez ¿Ha logrado que mucha gente Que no tenga Bueno además de eso ¿A quién le hacen Una encuesta? En el periodo pasado Fíjese lo que pasó Que no Aquí no Se dio el primer Boletín 62% Lo mismo que habían Dicho las encuestas Y yo creo que Estas encuestadoras Le dicen Mira aquí no va a haber No va a haber Elecciones Aquí esto se va A determinar así Un 62% Y ellos Se acogen A eso 62% No Y hacen lo que hay que hacer Para eso Tienen el poder Y tienen el control De todo El asistencialismo Exacto Tienen todas las instituciones Tienen para comprar Los votos Tienen el dinero Tienen Cerca de un millón De personas En asistencialismo Los empleados públicos Un millón Seiscientos mil Las botellas No sé si llegará A un millón O sea Aquí hay cautivo Cuatro millones Por eso Por eso Don Rubén Que aunque Aunque Den exacto Las predicciones Que hacen las encuestas Aunque se dé Aunque se dé Como ellos dicen Aunque se dé Aún así La mayoría de nosotros Que sabemos Tenemos Podemos trabajar Con asuntos de encuestas Porque tenemos Conocimiento para eso Pero nosotros sabemos Que siempre están manipuladas Y siempre responden A pesar de que eso A lo interno Porque hay que la paga Dice la encuesta Para publicarla Y la encuesta Quien la paga es Y la encuesta Para yo saber Cómo anda la cosa Y entonces yo saber Yo tener Si anda bien la paga Si no anda bien No le interesa No, no, no ¿Qué tengo que hacer? Aunque además ellos saben ¿Qué tengo que hacer entonces Para cambiar? Pero esa información Nomás la pueden dar a ellos Hay una información oficial Exactamente Ah, esa información Nomás la pueden dar a ellos Yo creo que con el clima De inseguridad ciudadana De falta de empleos De El alto precio De los combustibles El alto costo De los productos De primera necesidad Con el fracaso En medio ambiente Con el debacle que hay Con la corrupción Administrativa Con la corrupción ¿Cómo le llaman esto? Con la impunidad Que existe Con la impunidad Con el manejo Con el descrédito Que tienen todas las instituciones Incluyendo la justicia Yo creo que Con eso No es posible Que gane ningún partido Exacto Pero Eso es manipulado Yo no confío En eso Yo creo que Para salir de aquí Necesariamente Tiene que ser Extra institucional O sea Necesariamente Habría que romper Con esas estructuras Habría que Romper ese esquema De corrupción Que con la gente En la calle Sería la única solución Pero Y mire Y mire Que ellos confunden mucho Claro Porque tienen Todos los medios De comunicación Mira Todos estos medios De comunicación Los principales Esta gente Se gasta En cualquier cantidad Lo que ellos quieren 18, 20 millones Diario En propaganda Entonces los medios La misma noticia La pueden Presentar De diferente manera Y cada una De la forma que la presentan Lleva un mensaje Diferente Eso nosotros Lo sabemos Ese de lo De lo que Supuestamente Es uno de los Mejorcitos Pero aquí Hay el periódico Que sacan Al presidente Todos los días Todos los días En primera plana Y sabemos También No andamos al presidente No andamos al primera plana En todas las páginas En todas las páginas En todas las páginas En alguna institución Del gobierno Tiene que estar Exacto En todas las páginas Oigan lo que le estoy diciendo Pero aparte de eso En la En la página Que ellos no lo van a sacar Entonces le meten Una publicidad Así es Exacto Ahí es La página donde no hay noticia Le meten una publicidad Eso es lo que pasa Que por ejemplo No hay noticia De la institución Aquí los empresarios No creen en la propaganda Y no apoyan La La Prensa independiente Los proyectos independientes Entonces Que pasa Que la mayoría De los medios Tienen propaganda Cualquier Estación Además Rubén Te venden una cosa Que muchas veces No es cierto No es verdad Por supuesto Por ejemplo Te ponen un ¿Cómo llaman esto? Un rating Una cosa Ellos trazan la agenda De allá arriba Tienen su equipo Una valoración de rating Una escala de rating Y te ponen a ti Por ejemplo Por ejemplo Galaxia TV En primer lugar ¿Verdad? Así es Del rating Entonces Galaxia TV Es el canal que más se ve Entonces para eso Y ese Galaxia TV Te ponen un precio Y ese precio Solamente lo pueden pagar ¿Quién? Claro El Estado Con el dinero del Estado El dinero público El dinero de nosotros Mira Para que ustedes vean La situación En que se encuentra La diputa Lo interno Que es una diputa Que no es fundamental Ahí tenemos un video Señor director Leonel Danilo Quirino Para que ustedes vean ¿Cómo se manejan ellos? Después Se me llegó a decir Que el hombre del sur Insiste Que él quiere colaborar Con la campaña electoral Bueno Pues a ese nivel Pero de todas maneras Pero llegó a colaborar Con su campaña Podría ser Pero ese no es el hecho Ese no es el hecho El hecho es Si con conciencia A sabiendas De que esta persona Hace eso Se buscó una vinculación Ya eso tiene Implicaciones de otro género Bueno Yo lo que resulta Es una víctima De las actitudes Que él ha tenido Porque sabiendo Quién es No dio a buscar Ninguna vinculación Sería el mismo Esto se investiga El que quiere Que le den dinero Al narcotráfico Y lo recibe Porque quiere recibirlo Aquí a nadie lo engañan Entonces El que recibe dinero En política Del narcotráfico No lo recibe Dígame que lo engañaron Lo recibe sabiendo Que está recibiendo Y de ahí Porque hay gente Que cree que las cosas No se saben nunca Y aquí Todo se sabe Así es la cosa Bueno En el meeting De Donel Fernández Me llamó algo La atención Que usted sabe Que él buscó Una cantidad De jóvenes Porque es parte De la estrategia Él entiende Que los jóvenes Y muy aceptadamente Los jóvenes Son el 40.2% De la población Entonces por eso Está buscando Los reguetoneros Buscando esto Y hay un video Ahí de Natasha Hay dos videos Uno atrás de otro Que le cayeron Muy duro De Nati Nati y Natasha Le cayeron Bastante fuerte Al presidente Vamos a verlo Vamos a verlo Para que ustedes Tenga una idea ¿Dónde están los criminales? ¿Dónde están los criminales? ¿Dónde están los criminales? ¿Dónde están los criminales? ¿Cómo dicen? La corrupción es un crimen El narcotráfico es un crimen Las drogas es un crimen Usar los recursos públicos ¿Usted sabe por qué es un crimen? Porque usted está Porque mire Le quitan a la salud Le quitan a la educación Le quitan A los caminos vecinales Para construir los caminos vecinales Le quitan para Dar los servicios Por ejemplo De agua potable ¿Usted sabe cuántas Viviendas hay aquí? Más de 800 mil viviendas Sin agua potable Así es Pero además de eso De esas que hay Oiga Donde hay agua potable Le llega una hora a la semana Una hora Muy lamentable Entonces también Tienen que almacenarla Pero además Tienen que tener cisterna Agua contaminada Tienen que comprarnos Ese contaminante Pobre electricidad Ahí está Pero hay un foco contaminante Basilio Yo no me puedo Acotumbrar a eso Entonces yo aquí voy a morir Y no me puedo Acotumbrar Yo veo una laguna De aguas residuales De aguas cloacales Contaminando a la gente Y que eso sea indiferente A los ciudadanos Sí Indiferente al estado Y yo le voy a decir otra Y a través de eso Se transmiten Todas las clases De enfermedades Y yo le voy a decir otra Por ejemplo Aquí hay proyectos Agropecuarios Avícolas Porcinos Grandes proyectos Que se alimentan de eso Que se suplen De esas aguas residuales Que fuera eso No fuera nada Que la tiran A los ríos La tiran a los ríos Y contaminan Una quebrada Es un crimen Una quebrada Que recorre Una comunidad Interente Donde hay 10 mil habitantes Pero después llega al río Y al río la lleva Hasta En toda la región Entonces señores Esa autoridad Que tenemos Así camina La contaminación No podemos tener eso Nosotros tenemos que tener Autoridades auténticas Aquí que representen Los intereses Pero aquí hay Mucha manipulación ¿Cuántos vehículos Se utilizaron Para ese mitin De Leonel Fernández? ¿Cuántos dineros Se utilizaron Para las 6 manifestaciones De Danilo Medina? Allá en el United Parla Allá en New York United Palace Palacio de United ¿Cuántos se usaron? En dólares En dólares Sí ¿Y cuántos recursos? Y aquí También a todo En dólares Para el pueblo Que a propósito de eso La gente se opuso Allá Ahí hay un video Donde En contra Dice Contra la reelección Que la gente Se opuso Sotundamente Dice que no Que eso no es posible Que Danilo No puede seguir Que en contra De la reelección Más Ese señor director Lo encuentra Y lo que ¡Nosotros aquí Mandando ¡Nosotros aquí Mandando ¡Nosotros aquí Mandando ¡Nosotros aquí Mandando! ¡Nosotros aquí Mandando! Bueno, ahí tenemos señores Eso fue frente allá La concentración Que se hizo en En New York Eso es En la 6th Avenue Y 42nd Street En la 42 avenida allá en New York No Aquí lo lamentable Es que esos actos que se hicieron aquí Tampoco hubo ninguna protesta Que debió haber Pero esta ciudadanía, no sé Los comunitarios, la junta de vecinos Lo veo como muy en el letargo No, los partidos Los partidos Bueno, hay inclusive Usted ve ahí la bandera Serán militantes de partidos Pero los partidos aquí como que están durmiendo El sueño externo O no sé qué es lo que está pasando con los partidos No, que están involucrados En el proceso Ajá Bueno, usted sabe que Ayer se inició una huelga Muy exitosa Sí En Moca San Vítor El Liceo 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 Almedio Vamos a la pausa ahorita esa Rubén La vamos a dejar más adelante Sí Vamos a hacer la pausa ahora Vamos a hacer la pausa Entonces yo tengo algunos videos ahí Excelente Bueno, vamos a hacer la pausa Vamos a recordarle que llegamos Gracias a la alcaldía del municipio Liceo Almedio Trabaja por el desarrollo integral De todos los municipios De este pujante municipio de Liceo Ahí está Miguel Paulino De la mano con todos los sectores Para lograr el desarrollo integral De todos los municipios De este municipio de Liceo Gracias también A Bretón Comercial Cochón que usted necesita Para descansar Lo consigue en Bretón Comercial Fabricante de colchones y afines Bretón Comercial Gracias A Don Pollo Que es naturalmente sabroso Naturalmente alimenticio Con Don Pollo Solamente hay que decir Buen provecho Es un producto del grupo Superalba Ubicado en la carretera Gran número 5 Del municipio de Liceo Y gracias a Luis René Fernández Que es para el candidato A diputados En concreción número 3 Por el partido revolucionario Moderno En esta provincia De Santiago Ahí está Luis René Fernández Con el respaldo Y el apoyo De los municipios De Puñal Y sus dos distritos municipales Más con gran parte De la zona sur de Santiago Luis René Fernández El próximo diputado Vamos a la pausa Venimos con Andresa Ramos Que ya está aquí con nosotros Yo deseo un país Más justo Y más democrático Cerca de 100 mil firmas Apoyan el reconocimiento electoral Del movimiento Patria Para todos y todas Si Yo firmé Para que lo reconozcan A quien me lo pregunte Se lo diré Yo firmé Yo también hice lo mismo Y no me arrepiento Por eso apoyo Al movimiento Patria Para todos y todas Que promueve Un cambio de verdad Gracias Muchas gracias Por tu apoyo No te defraudaremos MPT En la plaza Lorenzo Vargas Está Felo Plata Compra y venta De oro Plata y relojes Al por mayor Y detalle Felo Plata En la plaza Lorenzo Vargas Módulo número 45 En la General Cabrera Esquina España Aquí en Santiago Felo Plata Joyería Para contacto 809-272-4956 829-252-3580 Y 809-358-3897 Felo Plata Joyería Es tu solución Visítanos De oportunidad Vendo finca deslindada De 8000 metros cuadrados En Cambista Sterling A 5 minutos De la autopista 6 de noviembre Y 25 minutos De la ciudad capital Tierra llana y fértil De condiciones agrícolas O para urbanizar Solo 675 pesos El metro cuadrado 809-885-6969 Mis amigos Regreso con ustedes En este su espacio Turnolibre Ya tenemos con nosotros Andrés Ramos Con él vamos a compartir Sobre asuntos comunitarios Y este espacio Pues siempre está abierto A todas las juntas De vecinos A todas las organizaciones A toda aquella gente Que de una forma u otra Pues dedica parte De su tiempo El tiempo No el tiempo libre El tiempo que sacrifica Para servir a los demás Y dar servicio De asunto colectivo Don Andrés Nosotros le felicitamos ¿Cuántos años tiene usted Don Andrés Ya en estos asuntos Comunitarios? Gracias Por darnos La oportunidad Que nos brindan Cada martes Para dedicarle A la ciudad de Santiago Y al país Los motivos De que ellos Tengan conocimiento Del derecho Que la ley 176 le da Y queremos Que hoy En día Pongan mucha atención Los comunitarios Y la sociedad civil Para darle un poquito De conocimiento Al derecho ciudadano Porque ahora Desde enero Hasta mayo Tenía que El departamento Técnico Del ayuntamiento De Santiago Y del país Tenía que irse Proyectando Del presupuesto Participativo Como se va a destinar El dinero Concursable Del presupuesto Participativo Y el ciudadano De a pie Es que tiene que darle Conocimiento Al derecho Que tiene como ciudadano De ese dinero Que puede entrar Para el bienestar De su comunidad Pero aquí parece Que los comunitarios Están durmiendo En el sueño eterno Yo no sé Lo que le está pasando A las juntas de vecinos No sé lo que le está pasando A las comunidades Sean Organizaciones de la ciudad Organizaciones rurales Todita están durmiendo ¿Dónde está Cómo Los ayuntamientos Tienen que llamar A las juntas de vecinos Ahora Ahora Antes de terminar Este mes de mayo Para ir dándole Conocimiento A estas personas Que fueron elegidas El otro año Sobre el beneficio Que tienen que tenerles Para el bienestar De su comunidad Porque ello no es Una obra hecha todavía En ese presupuesto Del año pasado No han hecho Una obra Aquí en Santiago ¿Y dónde está Ese dinero Que tiene eso Paralizado? Porque aquí El otro gobierno Municipal Dejó muchas obras Más payas De la mitad Más del 65% De hecha Sin embargo No lo han terminado Tampoco Hizo Hizo algunos compromisos La gestión pasada Don Andrés Con respecto A varios Varios Aquí Que eran Como se dice Las cenicientas Que eran Como se dice Aquellos Gente Que vivían En unas condiciones Infrahumanas Infrahumanas Que habían Hacinamientos Que vivían Junto con Todas esas Cosas que mostaban Todas las aguas residuales Iban por esas quebradas Que estaban Donde estaban Esas zonas Por ejemplo El hoyo de Chulín El hoyo de Y el hoyo de Julia El hoyo de Julia El hoyo de Chulín Ahí en Bellavita Todas esas Ramificaciones de agua Que entraban Por ahí también Le hicieron carreteras Le hicieron calles Le hicieron edificios Hasta en Lopepín Hicieron edificios Vimos también Por ejemplo No la pasada No la antepasada Hizo también Muchos clubes Sí Los José Enrique Sué También hizo Muchísimas cosas aquí Exactamente José Enrique Sué Hizo muchos clubes Con las Con las Con las juntas de vecinos Con las juntas de vecinos Las organizaciones sociales Yo no he visto Una junta de vecinos Codiarse con este síndico nuevo Y quisiéramos Tenerlo adelante A la cabeza Para que él se dé cuenta De lo que ha venido sucediendo En Santiago Que aquí no hay Él cambió eso Por la juventud Don Andrés Bueno Creo que es un sistema nuevo Es un sistema nuevo Porque Él tiene ahora Los comunitarios Para eso los jóvenes Sí Trabajar con los jóvenes Eso es lo que yo He podido observar Porque es que Él le está dando Periodidad A algo que Él tiene en la mente Él está haciendo un Santiago A su manera Pero no un Santiago Por ley Don Andrés ¿Cómo nosotros Podríamos organizar Las Por ejemplo Las juntas de vecinos ¿Cómo podríamos unificar A los comunitarios Las juntas de vecinos Con los grupos sociales Con los jóvenes Los deportistas Que las juntas de vecinos Tengan un papel Que no esté Más allá De estar simple y llanamente Reclamándole Cositas A los ayuntamientos Sino que Las juntas de vecinos Hagan un papel Por ejemplo De orientar A los jóvenes En la práctica De deporte Para que Cabal con la ¿Cómo hacemos Un hábitat Más Más sano? Porque mire Aquel que vive En sus Organizaciones Tiene su hábitat Bien sano Aquellos que viven En sus apartamentos En sus edificios Es una buena Pregunta Que tú Acabas de hacerme Porque nosotros Hemos estado Limitados A lo que Este síndico Quiere Nosotros queremos Tener una comunidad Libre Y acceso A todos Que nos tocan De ley Porque no tenemos Cómo hacer deporte No tenemos Dónde hacer Actos sociales No tenemos Una casa Albergue Para que Toda la comunidad La gente Que no puede Venir Al centro De la ciudad Haga vida social En la comunidad No tenemos Unas casas Para hacer Un edificio Para hacer Manuables Para que Las personas Que no tienen Conocimiento Ni tienen Objetivo curso No tengan Que ir A Infote Sino hacerlo Nosotros En una comunidad Libre Independiente De que la gente Que vaya a aprender A una escuela Vocacional No hay una escuela Vocacional En Santiago Yo no la conozco Hay un Infote Aquí Pero es un Infote Si tú no tienes Objetivo curso Un primer teórico No te inscriben Sí, sí Bueno Yo creo Para atender Cualquier profesionista Hay que tener Ya por lo menos El octavo Sí, pero que aquí Hay personas Que llegan a un Quinto curso Un cuarto curso Por lo que son Inteligentes Mental Y eso Hay que aprovechar Esas manualidades Hay mucha informalidad Hay mucha gente Porque tú no hay ahora mismo En Santiago Un plomero Tú no hay en Santiago Un electricista Tú no hay en Santiago Un carpintero Tú no hay en Santiago Un evanita Tú no hay Es muy difícil La vida que se ha venido Trapasando En Santiago Y solamente porque No han querido Hacerle las verdaderas formas A las organizaciones comunitarias Sobre el terreno De su comunidad Así es Y tenemos que ir buscando Que las organizaciones comunitarias De ahora en adelante Como lo dice la ley 176.07 Buscar los reglamentos De la ley Para que esto sea El derecho De los comunitarios A ejercer el beneficio De su comunidad Yo creo Don Andrés Que tenemos que Como usted dice Llevar Ese conocimiento Al sector A los comunitarios Para que Cumplan con su función Porque miren Se han hecho Por ejemplo Yo te decía Y me vino a la mente Esa pregunta precisamente Porque yo te decía Que la gestión pasada De la antepasada Hicieron muchas casas Hicieron muchos edificios Hicieron muchas iglesias Hicieron hasta calles Hicieron edificios Hicieron calles Hicieron 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 lugares Donde había Hacenamiento Todas esas cosas Ese fue el papel De la gestión pasada Ahora que vemos Que hay muchos De esos locales Que están abandonados No todos Todos están abandonados ¿Por qué? Porque precisamente Como usted dice El ayuntamiento En vez de darle Algunos recursos De asignar recursos El presupuesto participativo Debo hacer para asignar recursos Para eso De manera que Aquí la cultura ¿Verdad? Eso se acabó De manera que Aquí el ambiente Del deporte Eso se acabó Que la participación Con los jóvenes Esos jóvenes No es para darles reggaeton Y enseñarles Esa incultura Que se está llevando a cabo Sino que Hay que trabajar Para que llevar la cultura Entonces Yo creo que el papel De los ayuntamientos De estar en Asignar sus recursos Y de manera También tener orientadores Para que orienten A todas esas juntas De vecinos Para que orienten Tenga su espacio Para que el deporte Tenga su espacio Para que el ayuntamiento Sea simple y llanamente Para recoger la basura Y tumbar Tarantini Y hacer cosas Y que descentrar la ciudad Pues se asente también Con un trabajo cultural Y un trabajo social Bueno Vamos a hacer la pausa Fíjate lo que sucede Es que se ha sostenido Este gobierno municipal En cosas que no son Pertenecientes Al ayuntamiento Así es Entonces nosotros Como organización Andamos buscando Que el síndico Actualice Su pensamiento Junto con nosotros Para darle prioridad A las comunidades Así es Y de qué manera Podemos descentralizar A Santiago Hay que hacer un plan Y presentarlo A la sala capitular Para que la sala capitular Discuta Discuta eso Y entonces se asignan Los recursos Para ese tipo de acciones Que necesita Hay que educar Que el ayuntamiento Tenga una oficina técnica Para que la sociedad La oficina Eso es parte Eso es parte del programa Eso es parte del programa Es parte del plan Vamos a hacer la pausa Vamos a hacer la pausa Gracias a don Andrés Por haber participado En este espacio Tú nos dices En el próximo mate Vamos a continuar Con este tema Que está bastante interesante Porque vamos ya a ir Planteando algunas cosas De manera que hagamos Un programa Un plan De gestión Para presentarlo A la sala capitular Para que a la sala capitular Sí, pero tenemos que hacer El proyecto Para hacer una base Teórica Así es Vamos a la pausa Si vas a festejar Hazlo con calidad Y para darte El mejor servicio Nace El Club Lizamel Lugar perfecto Para cualquier celebración Familiar O empresarial Seguridad Privacidad Y atenciones De primera Bien cerca De la ciudad Club Lizamel Carretera Santiago Licei Entrada Las Palomas Más información Y reservación 580-7307 Y 843-1919 Club Lizamel Donde su evento Es de calidad Horus Horus Te invita a conocer Su nueva etapa 16 nuevas suites Presidenciales Y ejecutivas Donde puedes satisfacer Todas tus fantasías A través de diferentes culturas 54 habitaciones Acentuadas en decoración Y tecnología El confort La excelencia Y la calidad En el servicio Nos convierten En la diferencia Horus Aparta Hotel Más que un hotel Yo deseo un país Más justo Y más democrático Cerca de 100 mil firmas Apoyan el reconocimiento electoral Del Movimiento Patria Para Todos y Todas Sí Yo firmé Para que lo reconozcan A quien me lo pregunte Se lo diré Yo firmé Yo también hice lo mismo Y no me arrepiento Por eso apoyo Al Movimiento Patria Para Todos y Todas Que promueve Un cambio De verdad Gracias Muchas gracias Por tu apoyo No te defraudaremos MPT Pero eso con usted En este su espacio Tú nos libra Ya tenemos con nosotros Bueno Don Rubén Que vamos a continuar Porque Frank Marte Hoy No está aquí No estará con nosotros Bien Y entonces El tránsito Lo paró Sí Bueno Tenemos señores Que la huelga Que se inició El día de ayer En Licea Hay medio Licea Moca Navarrete San Víctor San Víctor Fue suspendida O sea la pararon Fue levantada Levantada No sabemos Los motivos Porque ahora dicen Que le van a dar una tregua De un mes Sí Al gobierno Sí Lo que pasa es que La huelga fue convocada Por 24 horas 24 Y la levantaron Antes de tiempo Las autoridades No fueron No hablaron con ellos La justificación Para levantarla Fue en la noche Porque después Hay mucha gente Que se aprovecha Entonces hace mucho Mucho desastre Y ya después Se anunciaron Que por aquí En parte que no estaban En huelga Asaltaron varias bancas Bueno Por ahí no estaba En control de ellos Entonces que Estaba alrededor Ya Esa fue la excusa Hay muchas Hay muchas especulaciones Ahí Pero yo no quiero Entrar en eso Porque no tenemos Pruebas de lo que pasó Ahí ni nada de eso Pero No eso fue Fue convocada Y fue levantada A las 24 horas A las 6 de la mañana De noche No se hace huelga A nadie Bueno Vamos entonces Eso fue que se levantó Ok Bueno ahí tenemos Señores Ya en el plano local Tenemos que Una persona Que fue herida En el día De ayer Con el asunto De la huelga Que también Se estaba dando Simultáneamente En Navarrete Murió En el día De hoy Adelante Señora director Se han muerto De Navarrete De la huelga Que dice que mataron En una huelga Ese muerto Pero también Dos ahí Se lo ven Un señor Mayor de edad Ya Un señor De 30 años Por ahí Lo mataron Supuestamente En una huelga Cada uno que sabe Seguimos Tontos y problemas En la cámara Mientras que También En la mañana De hoy Una señora Fue atracada En las inmediaciones Del hospital Regional María José María Cabral Ibaez Adelante Yo iba Para el hospital Hacerme un análisis La hija mía Por dos mil pesos Emprestados Páemelo a mí Hacerme un análisis Porque tengo Piedra la vesícula Y tengo los riñones Y me tienen que operar Entonces Que yo no me opero Me muero Entonces las hijas mías Quieren que yo me operen Para que no me muera Entonces cuando yo voy caminando Con la carretera Me dice Ahorita a las siete y media Ahorita a las siete y media Ahorita a las siete y media Que ve Porque ese es mi comida Entonces usted vino a Cerellasi También aquí le quitan doscientos más Sí Porque esa barriga mía Ahí tenemos Estaba llena de policía Estaba llena de policía Ese mismo tigre Imagínate una bomba de tiempo Era para que explotaran de una vez ¿A qué hora fue eso? En el video está de la cámara Admitiendo lo que todos nosotros sabemos Los grandes daños que causan el uso de las jucas a los ciudadanos A las personas Adelante señor director ¿Qué es el cigarrillo? A los jóvenes Sobre el uso indebido de la jucas y del beige Pero en esta vez estamos aquí Tratando de decirle a la población Que el asma es la enfermedad Que el diez por ciento de los niños Y de la población Padece de ella Que es una enfermedad Que no se cura Pero que se controla Y que se necesita Que se eduquen a ellos Que se eduquen a la familia Y que no abandonen el tratamiento Que se abandonan el tratamiento Y no se chequean No pueden tener una vida normal O sea Tú puedes tener asma Y puedes tener una vida normal Pero si no Si no te trata Puede convertirte En un inválido respiratorio En un futuro Muchas gracias Seguro El problema en los pulmones Tenemos una llamada Buenas tardes Buenas tardes Adelante Está en el aire ¿Cómo está usted? Hace mucho Pero ustedes presentaron la señora Presentaron todos esos casos Esa pobre señora Yo estoy seguro Que no tiene Con que haya un médico Con que hacerse lo que tiene Que sin embargo Usted ve tanta gente De este gobierno Y de los que se benefician De los otros Gatando tanto dinero Porque por ejemplo Aquí tenemos A Lionel Se supone que había tomado De 25 millones Que debía haberse abonado A Quirino Porque si no me dice Que debe 200 millones Pero Danilo por otro lado Pero allá en Manhattan En Hebrón Es una campaña Tesa Sábado y domingo Y esa gente Allá también cobra Entonces Mientras aquí Nos está Llevando No sé quién Sin salud Un pueblo desnutrido Mucha enfermedad Ellos están gastando Millones A vapor Pero Yo creo que el pueblo No dilata mucho En esa situación No la vas a aguantar Gracias Gracias a usted Bueno señores Tenemos ahí también El gran negocio Que representan Las ARS Y En el día de hoy Un comunicador explotó Ahí tenemos un video Donde él Señala Lo que nosotros sabemos También De los abusos De la ARS Y el negocio Millonario Estamos hablando De miles de millones Vamos a ver ese video Señor director Adelante ARS Precisamente ARS humano Con el Colegio Médico Dominicano Y yo Y yo no Yo este tema Le voy a dar duro Este es un tema Que mucha gente No le gusta Tocarlo Porque es un tema Muy espinoso Un tema que juega Con intereses Muy poderosos Y la respuesta Que da la Jodiare Es decirle No Vayan a cualquier centro Y lo que le cobren Entonces Nosotros reembolsamos Y el que no tiene dinero Para pagar Y el que no tiene Los cuartos Para pagar ¿Con quién Le va a reembolsar Si no tengo Sea duras penas Hago un sacrificio Para sacar mi segurito Precisamente para eso Para cualquier imprevisto No tener que buscarme 100 mil 50 mil pesos Eso es un crimen Y esa visión Mercantil De la medicina Señores Está jodiendo Este país Nosotros vamos a estar Dispuestos Los usuarios A que Las ARS Que son intermediarios Porque no son médicos No tienen clínica No tienen utensilio Son los que deciden Y tienen una ley Que a todas luces Fue una ley Comprada ¿Cómo se permite Que en un consejo De la seguridad social Uno de los organismos Que son integrantes De ese consejo Que es parte Interesada Porque es la que Está siendo regulada Tenga poder de veto ¿Cómo tiene poder de veto? Hay resoluciones Que se han aplicado Tiene todo eso bloqueado Oye Hay resoluciones Que se han dado ahí Desde el año 2007 Obligando a las ARS A modificar los tarifarios Ampliar la cobertura Y no las permiten ¿Sabes que tú no puedes Ni siquiera hacer Tu tratamiento para Corte de láser Porque ellos No lo admiten eso Entonces En ese tema Hay que entender mucho A los médicos Y yo lo apoyo A los médicos con eso Porque carajo Un médico que se dura 10 años Estudiando Fajao Haciendo residencias Sacrificando su tiempo En familia En los fines de semana Madrugando a las 5 O 3 de la mañana Cuando lo llame Por una emergencia Y pagarle Que 270 pesos Una jodida consulta Es un maldito abuso Es un abuso O sea que un médico Tiene que ver 10 pacientes diarios Para hacer 2 mil pesos En ningún país del mundo Usted ve una cosa así Y entonces La maldita ARS Con un negocio Tan retable Que hoy hablé Con el director de Humano Otro día No Porque nosotros solamente Cobramos el 1.5% De la intermediación Ajá Y yo me puse a pensar ¿Cuánto es el monto general? No, este año Se pagaron 30 mil millones de pesos Ajá Y sí Pero tuvimos que pagar 27 mil millones A los gastos médicos Ajá ¿Cuánto es el 1.5%? 4 mil 500 millones de pesos Ninguna empresa Te hace 4 mil 500 millones de pesos Al año Y le ponen chiquitito El que es 1.5% Eso es lo que podemos Hermano Es un maldito abuso Así es Bueno, señores Ustedes saben que hubo El cardenal Francisco Osoria Pues hizo una denuncia Sobre la situación De que no hay libertad pública De que las instituciones Están cortadas Y vamos a despedir Darío Gómez Me envío Una canción Para el cardenal Y nos vamos a ir con esa Búscala señor director Para despedir con eso Mañana entonces Será otro día Que le despedimos Este espacio Con esta canción Canción al cardenal Ah, sí Adelante señor director Caemos en una dictadura Yo que escribí una canción Elogiando al cardenal Pero por gracia de Dios No se la llegué a cantar La verdad me equivoqué Pues pienso en cara a ternura Pero al salir del palacio Recordé al traidor de Judas Pero al salir del palacio Recordé al traidor de Judas Se arrodilló Se arrodilló A Danilo el cardenal 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 Yo le pregunto a usted ¿En quién vamos a confiar? Pues la cosa está tan fea Que cayó hasta el cardenal Si esos son los de la iglesia ¿Qué le dice usted a la gente? Parece que en mi país No existe un hombre decente Parece que en mi país No existe un hombre decente Ya no sé ni a quién pedirle Pa' que nos libre de mal Porque yo no quiero ir A donde fue el cardenal Por eso es que mucha gente Se van de la religión Porque hasta los santos caen En la maldita traición Porque hasta los santos caen En la maldita traición Se arrodilló Se arrodilló Nada ha sido el sermón Que dijeron con fervor Pues cayeron de ron Galaxia TV La imagen que se proyecta No existe un hombre decente Solo 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 Gracias.